Bueno, estamos aquí, estamos con Iván, lo vamos a presentar a él. Y es su primer programa, así que primero que nada le quiero preguntar, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Maca? ¿Cómo le va? Muy bien, bien, la verdad que muy contento de estar acá en este programa, realmente una producción tremenda que tiene. Y bueno, estamos acá, ¿no? Listo para ver qué sale, ¿no? Y sí, vamos a ver qué inventamos. No, ¿sabes qué? Venía, cuando venía para aquí, sentía los aromas de la primavera, entonces, nada, me traen recuerdos, me parecía de estudiante, todas esas funciones que nos dio la primavera. Y te quería preguntar, ¿te trae a vos recuerdos? La verdad que ya arrancó la primavera, ¿no? Y la verdad que me vienen todos esos recuerdos buenos, sobre todo de mi juventud, ¿no? Bueno, juventud no tanto, porque bueno, pero sí de mi adolescencia, sobre todo cuando arrancaban aquellos viajes de curso, ¿no? Y bueno, para uno que es del interior de la provincia, costaba un poquito más llegar hacia la capital, pero bueno, siempre acostándose temprano, esa noche anterior, preparando toda la ropita, la comida, sobre todo, porque bueno, eran otros tiempos, otra época, y la mamá o la abuela ya preparaba ese tupper, ¿se acuerdan, no? No está, porque había, bueno, esas bolsas de hilo, porque bueno, ustedes ahora son jóvenes y usan los mochilitos. Nosotros no, veníamos con la bolsita de hilo del abuelo, sobre todo, y bueno, nos veníamos acá a la capital, ¿no? Siempre buscando, por supuesto, el lugar centro, que era el Parque 9 de Julio, que hasta el día de hoy, por supuesto, es el lugar elegido por los jóvenes, sobre todo, el primero, perdón, el 21 de septiembre, ¿no? Día de la primavera, Día de los Estudiantes. Bueno, siempre arrancando en el Lago San Miguel, con la famosa foto, ¿no? En el Lago San Miguel. Y esas cámaras, yo particularmente tenía una que era larga, no sé si usted sabe, pero antes había rollo. Ponía un rollo y tenía que esperar revelarlo, para recién darte cuenta si estaba bien la foto, encima te revelabas la foto y decía, mirá, salí cruzada, mirá cómo salí y digo, bueno, teníamos que volver otra vez a sacar esa foto y después nos íbamos, por ejemplo, al reloj, que estaba en el Parque 9 de Julio, y allí, por supuesto, era un lugar elegido antes, ¿no? Para las quinceañeras, para los matrimonios, para sacar esa foto y quedar así, todos ahí, espléndidos, bueno, y el reloj atrás, ¿no? Algunos, por supuesto, que se pararon en algún momento y dijeron, ¿para qué me saqué esa foto? Entendió, quedó marcada por lo menos la hora. Y bueno, después ya, por supuesto, volvimos al parque, damos la vuelta en el trencito, siempre uno eligiendo a esa compañerita, subamos en el trencito, y ahí ya arrancaba otra cosa, ¿no? Arrancaban los primeros amores de nuestra adolescencia. Nunca me pasó, pero debe ser lindo tener una novia, pero bueno, recordar siempre es bueno y es volver a vivir, ¿no? Exactamente, mi cantora parece que no nos pasó, pero debería ser lindo. Debe ser lindo tener novia. Sí, bueno, nada, esperemos que se encuentres novia. Estamos buscando una novia para Iván, para que si se quieren postular, le vamos a estar dejando la novia. Estamos en tiempos en donde se busca novio o novia, ¿sí? Total, no, y bueno, en una de esas conseguí, escúchame, estábamos en plena privada. Estamos en tiempos en tiempos en tiempos en tiempos.